Gracias por ver el video Para proponerles una nueva, una diferente forma de movilizarnos Una manera donde la gente no esté contaminando nuestro medio ambiente Con formas alternativas de movilizarnos Estamos aquí porque hoy es un día muy importante en el calendario mundial Tenemos muchas flechas para que ustedes elijan Qué pueden hacer para contrarrestar el calendario global Por ejemplo, usar bici ¡Vamos! 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 Vecinos limeños, estamos aquí reunidos para celebrar un día importante en el calendario ambiental, el Día Mundial Sin Auto. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!